¿Qué es la resolución de la OEA? Con acciones adicionales, incluso instando al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga la agenda para cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses y que sea lo más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención. El borrador de la resolución que discutió la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA el viernes borra la palabra condena en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución, si bien no asumió los términos propuestos en el borrador, la delegación del presidente brasileño Lula da Silva se limita a reiterar las solicitudes al régimen para que respete los derechos humanos y le recomienda cumplir con sus obligaciones. La resolución insta a cesar todas las violaciones a los derechos humanos, dejar sin efecto la privación de nacionalidad a disidentes y solicitar a los países miembros hacer todo lo posible para iniciar un diálogo con la dictadura al más alto nivel. Este es el quinto año consecutivo que la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre la situación de Nicaragua tras la represión a raíz del estallido de abril de 2018. Sin embargo, para muchos, esta es la resolución más suave que ha aprobado la Asamblea General del Organismo. En esta ocasión, Brasil apostaba por suavizar el tono y aunque reculó al final, el documento aprobado fue más suave. Ahora, como está, si Brasil quisiera usar toda su artillería pesada, diplomática para salirse con la suya, quizás y podría, porque es un país que tiene la posibilidad de convocar entre 23 a 26 votos. Esos 23 a 26 votos no son para el dictador, son para Brasil y eso hay que estar claro de ello. Si ellos hicieran un uso de su maquinaria diplomática de Itamaraty, como le llaman a la a la Cancillería de Brasil, si ellos usaran esa herramienta que siempre les ha funcionado, podrían, pero caería en un desgaste bien grande, Lula, súper grande y quemaría la Cancillería, quemaría la diplomacia de Brasil por una causa que no lo vale. Los derechos humanos nos sentimos satisfechos con esta resolución, dado que demuestra que la OEA no ha dejado un tema tan importante como es el de Nicaragua. Con esta resolución se quedan establecidas las constantes violaciones de derechos humanos que se están dando en Nicaragua, la persecución que hay contra la Iglesia Católica. Y definitivamente para nosotros es importante que esta resolución esté señalando todas las violaciones que se están cometiendo a diario en nuestro país. Y eso demuestra el respaldo internacional de esa lucha cívica que ha iniciado a partir del 2018, porque realmente es lo que todos nicaragüenses anhelamos, que haya democracia, libertad y respeto a los derechos humanos que al día de hoy no lo tenemos. La primera resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019 reiteraba su preocupación por el deterioro de la democracia y la violación de derechos humanos. También instaba a la reanudación del fallido diálogo nacional e instruyó al Consejo Permanente a crear una comisión de alto nivel para procurar una solución pacífica a la crisis política y social y que rindiera un informe en un plazo máximo de 75 días. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Antes de la primera resolución de la Asamblea General en junio de 2019, el Consejo Permanente de la Organización ya había aprobado tres resoluciones sobre la situación en Nicaragua. El 22 de junio de 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó otra resolución que establece mayo de 2021 como plazo para la implementación de reformas electorales que garantizaran elecciones libres y transparentes en dicho país centroamericano. El documento titulado Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto de los Derechos Humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas fue copatrocinado por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones y entre otras medidas solicitaba a la Secretaría General de la OEA que apoyara negociaciones incluyentes y oportunas entre el régimen y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense. Sin embargo, tampoco fue posible. La dictadura encarceló en 2021 a opositores y aspirantes presidenciales mismos que desterró y desnacionalizó en febrero del 2023. El 12 de noviembre de 2021, seis días después de la farsa electoral, los países de la Organización de Estados Americanos descalificaron las elecciones en las que se impuso el tirano Daniel Ortega al advertir que no fueron libres. Con 25 votos a favor de los 34 países del bloque, las delegaciones que participan en la 51 Asamblea General del Organismo Interamericano aprobaron una resolución promovida por Canadá, Antigua y Barbuda, antiguo aliado de la dictadura sandinista, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay sobre la situación de Nicaragua. El 19 de noviembre de 2021, siete días después de la resolución, la dictadura denunció la carta de la OEA, es decir, anunció su retiro de la organización y posteriormente se tomó las instalaciones de la organización en Managua, sede en la que Rosario Murillo aseguró se construiría un centro llamado Museo de la Infamia. El 8 de octubre de 2022, la última jornada de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima, acabó con la aprobación de una serie de declaraciones, entre ellas dos que abordaron las crisis políticas en Nicaragua y Haití. El máximo órgano de la OEA solicitó al régimen de Daniel Ortega aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para que el país vuelva a los cauces del sistema interamericano. Precisamente se pidió que el régimen liberara a los más de 200 secuestrados políticos y el acoso judicial contra periodistas, ONGs y miembros de la Iglesia Católica. En 2022 fue la penúltima resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA y en 2023 fue aprobada la última, siendo parte Nicaragua aún del organismo. Para lograr un consenso, y la OEA funciona por consenso, hay que establecer un piso, no necesariamente un techo. Se aspira, todas las partes entran a la mesa con aspiraciones para lograr su techo personal, pero el hecho de que Brasil está o ha introducido lenguaje para suavizar la resolución, a mi juicio, y no estoy defendiendo necesariamente lo que dice Lula, pero lo que estoy diciendo es que hay que mirarla como una táctica de ajedrez. Porque muchas veces, y lo hemos visto, lo vimos en Mar de Plata, en el 2004, lo hemos visto en muchas Asambleas Generales y en muchas cumbre de las Américas, no han llegado a un consejo, no han podido firmar un documento. Y en ese caso, uno sale, como uno dice, aquí en Puerto Rico, sin la soga, sin la cabra, sin ningún resultado. Por ejemplo, en la Argentina, hace tres años y medio atrás, perdimos las elecciones con el presidente Macri. Ahora, en el mes de agosto, tenemos nuestras primarias y yo estoy trabajando con una candidata en esa interna, que es Patricia Bullrich, que tiene amplísimas chances de ser la presidente de la Argentina. Si el 10 de diciembre de este año nosotros logramos volver al poder, en la silla de la OEA va a haber un argentino o una argentina que vuelva a levantar la voz con toda la potencia para reclamar los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Y así va a pasar con muchos otros países. O sea, esto es como un permanente cambio, por eso yo decía al principio, que depende también de lo que pasa en el continente. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.